¡Eso! ¡Eso! Celarte yo a ti sería Irrespetar a mis hijos Celarte yo a ti sería Irrespetarme yo mismo Celarte yo a ti sería Hacer escribir un libro Que tú lo titularías Y ves celoso conmigo Y entonces Tienes que escribir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo, más sin embargo He sido lo mejor que has tenido mi amor Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario, de tu vida agradecido Más que todo, eres la madre de mi señor Ay que mañana, también te reclamarán Todo eso, lo que hay que escribir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo, más sin embargo Tú has sido lo mejor, tú has sido lo mejor Tú has sido lo mejor, tú has sido lo mejor Que he tenido yo ¡Acho! 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 Esa es la pocha que le gusta A mi primo José Ángel Acosta De Javier Mendeño Elisa Juancho Oye Ronald Villarreal ¡Sentimentalista Juancho! ¡Al recuerdo de la Juancho! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Jesús Jesús! ¡Y volviste, ¿no? ¡Está buena esa pinta, está buena! ¡A mi querido compadre! ¡Juan Vallejo! ¡Hombre que tiene nariz! ¡Apaño! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Felúno! ¡Vamos a poder! ¡Vayamos! ¡Vayamos a poder! ¡Vayamos a poder! ¡Los hombres buenos! ¡Ay! ¡Vaileleñito! ¡Los hombres buenos no se olviden! ¡Vamos, Juan! ¡Josarra, Jorge, Torres! ¡Maldivismo! ¡Maldadones! ¡Colega, colega! ¡Ven, papá! ¡Engancha! ¡Viva las mujeres! ¡Que vivan ellas! ¡Aquí le presento al pulpo Rodolfo Castilla! ¡Suscríbete al canal! ¡F ngày! ¿Quién tiene su hijo con eso? 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 ¿Quién tiene su hijo? ¿Quién tiene su hijo con eso? 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 ¿Quién tiene su hijo? ¿Quién tiene su hijo con eso? 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 ¡Gracias!